¿Cuál es el término utilizado para indicar la costumbre de un vehículo comercial de balancearse extensamente en los gilos? Sacudidas. Un principio importante para recordar cuando se está cargando es donde mantener la carga equilibrada en el área de cargo. ¿Cuál de estas declaraciones es verdadera sobre el uso apropiado de un volante? Si usted no toma el volante con ambas manos, el volante podría girar bruscamente. ¿Cuál de estas, cuál de las siguientes opciones no constituye una regla buena a seguir cuando atiende a un herido en una escena de un accidente? ¿Cuál de estas declaraciones no es verdadera en cuanto a las correas del motor en tiempo de calor? Es probable que crujan, pero eso no amenaza la seguridad. Durante una inspección de los frenos hidráulicos, usted debe oprimir el pedal del freno bombeando tres veces. Después debe aplicar una presión firme al pedal durante cinco segundos. Si los frenos están funcionando adecuadamente, el pedal debe no moverse. ¿Debe el ajuste de los frenos revisarse a menudo? Sí, porque los frenos pueden desajustarse cuando se usan mucho. ¿Cuándo es necesario aprender cómo funciona un extinguidor de incendio antes que suceda un incendio? Las rampas de escape las deben usar los conductores que no pueden frenar su vehículo. ¿Cuál de estos elementos del equipo de emergencia deben llevar siempre en su vehículo? Dispositivos de advertencia para vehículos estacionados. Los retaldadores pueden ocasionar que las ruedas de tracción patinen cuando las mismas tienen poca tracción. ¿Cuál de estas cosas sucede cuando un neumático revienta a la velocidad de la autopista? Una sensación de vibración. ¿Usted debe aplicar los frenos ligeramente para encender las luces de freno si está a punto de salir del camino y necesita reducir la velocidad? Cuando usted está pasando otro vehículo, peatón o ciclista, usted debe suponer que ellos pueden pasar a su senda de tráfico. ¿Cuál es el mejor consejo para los conductores cuando hay una niebra espesa? Estacionar en un área de descanso o en una parada de camiones hasta que la niebra se haya levantado. Para ayudarse a mantenerse alerta mientras manejas, usted debe tomar descanso cortos antes de que usted esté soñoriento. El hidroplaneamiento es más probable que ocurra si la presión del neumático está baja. ¿Cuál de estas declaraciones es verdadera? Al conducir en tiempo invernal, usted debe verificar que el calentador está trabajando adecuadamente antes de empezar su viaje. Usted está conduciendo un vehículo que podría conducirse con seguridad a 55 millas por hora en un camino abierto, pero el tráfico ahora es pesado. Muévase a 35 millas por hora en un camino abierto, aunque el límite de velocidad es de 55 millas por hora. La velocidad más segura para su vehículo probablemente es 35 millas por hora.